Mami, yo sé que tú y yo hemos tenido problemas por el sobrepeso, pero... Dime, como yo me olvido de ti, pica pollo, con esa pechuga tan buena, con esos totones tan buenos, con ese pichirri tan bueno. Ay, dime, como yo me olvido de ti, pica pollo, con esa pechuga tan buena, con esos totones tan buenos, con ese pichirri tan bueno, con ese pichirri tan bueno. Dime, como yo me olvido de ti, pica pollo, mami, ahora yo soy vegetariano, la gente me conoce a mí como Samuel Villano. La vaina es que como me olvido del pica pollo, dime, como me olvido del pica pollo, tú estás clara que uno mete mano, quiero estar en salud, pero la grasa, mi hermana, dime como, como me olvido del pica pollo, dime, como me olvido del pica pollo. Dime, como yo me olvido de ti, pica pollo, con esa pechuga tan buena, con esos totones tan buenos, con ese pichirri tan bueno. Ay, dime, como yo me olvido de ti, pica pollo, con esa pechuga tan buena, con esos totones tan buenos, con ese pichirri tan bueno. Ven acá, malu, te seguía de pendeja, yo haciendo cocotes con tu molleja, ven acá, malu, te seguía de pendeja, por lo menos sácate la ceja. La pechuga pásamela, que te doy por el ala que te pongo a volar, la pechuga pásamela, que te doy por el ala que te pongo a volar, te pongo, 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 te pongo a volar. Venga, malu, te seguía de pendeja, dime, como yo me olvido del pica pollo, con esa pica pollo, con esos totones tan buenos, con ese pichirri tan bueno. Ay, dime cómo yo me olvido de ti, pica pollo, con esa pechuga tan buena. Dime, ¿cuándo es tan bueno? Con ese pichiri tan bueno. Mami yo me como ese mulo porque tu tato, ponme pa'lante el pica pollo. Estoy a traer de ti, mami, porque tu tato. Mami que me ponga pa'lante el pica pollo. Mami yo me como ese mulo porque tu tato, ponme pa'lante el pica pollo. Me gusta tu pichiri porque tu tato, mami que me ponga pa'lante el pica pollo. Dime, ¿cómo yo me olvido de ti, pica pollo, Con esas pechugas tan buenas ¿Dónde es tan bueno? Con ese pichirri tan bueno Ay dime, como yo me olvido de ti Pica pollo Con esas pechugas tan buenas ¿Dónde es tan bueno? Mami, con ese pichirri tan bueno Dime, con ese pichirri tan bueno Bueno, bueno, pica pollo Bueno, pica pollo Pica, 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 pica pollo Dime, como yo me olvido de ti Pica pollo Yeah, Villano San Antonio Stone El Taller Inc El Real Sonido de la Calle My Studio El Cable Produciendo Martínez Promotion Los Tigres Studios Pineda Mayor El Super Zorro De extremo a extremo El programa que llegó para que danse En la cola de una así Con escobar de cualquiera de nosotros Titi, tititi, 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 tititi Rápido como un gallo ¿Qué hago? Kiki, 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 kiki Dale, 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 dembow La gente lo que quiere es dembow La mente mía lo que dice dale dembow Si ellos lo que quieren toque le den dembow Sin preguntarle Dale, dale, dembow Mira como mueven to' el golu con dembow Dale, pégate, mueve lento y arropalo Dale, 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 dembow Con ese swag el cual quieran a trae ti, 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 ti Rápido como un gallo ¿Qué hago? Kiki, 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 kiki Con ese swag el cual quieran a trae ti, 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 ti Rápido como un gallo ¿Qué hago? Que hacerme como un motor Tienes que hacerme como un motor A mí tú te estás burlando ya del sistema Tú lo mueves como que hay un problema Tú me tienes activo con tu tumba Ella me dice que ya está muy involucrado Y yo le digo que vamos a amanecer todo desacatado No me importa si obligado hay que bailar dembo Te lo aseguro que no es duro ni maltratado Pero tienes que hacerme como un motor Tienes que hacerme como un motor Dale, dale, dale dembo La gente lo que quiere es dembo La mente mía lo que dice dale dembo Si ellos lo que quieren toque le den dembo Sin preguntarle Dale, dale dembo Mira como mueven tú el coru con dembo Dale, pégate, mueve lento y arropalo Dale, dale, dale dembo Pásame una botella de genesis Ponla zona duro que esto está heavy Sí, agárrala y ponla cool La gente quiere dembo Esto sí es fácil Pásame una botella de genesis Ponla zona duro que esto está heavy Sí, agárrala y ponla cool La gente quiere dembo Esto sí es fácil De dembo Esto sí es fácil En la cola de una así En la cola de una así Dale, dale, dale dembo La gente lo que quiere es dembo La mente mía lo que dice dale dembo Si ellos lo que quieren toque le den dembo Sin preguntarle Dale, dale dembo Mira como mueven tú el coru con dembo Dale, pégate, mueve lento y arropalo Dale, dale, dale Como un montón Longgío Villano Sam Doña Stone Trisha Sam El taller inca produciendo El real sonido de la calle Martínez Promotion El super zoro Binada Mayor DJ 19 Tony Mecla El general house Me 23 Puchi Melody Villano Sam, en el número uno. Bienvenido, Villano. Trisha, ¿cómo tú estás? Baja, porque tú sabes que ella está embarazada, no podemos estar haciéndola subir tan alto. Gracias, gracias. Los hermanos Sam, cuéntenme cómo se siente. Pero háblame del pica-pollo, porque yo no entendí. ¿Tú le llamas así a la mujer tuya, pica-pollo? No, no. Eso es que yo me volví vegetariano, entonces me acordé de los pica-pollos, porque me gustaban mucho los pica-pollos en ese tiempo, entonces agarré y quise hacer esa comparación como de una mujer que tú te enamorás de ella, mami, ¿cómo yo me olvido de ti? Dime, con esa pechuga tan buena, tú sabes. Un coro. Yo no como pica-pollo, de todas formas. Ya no, ya tú eres vegetariano. Carne no comemos, nada más pescado. Ok, pero eso está muy bien. Villano, cuéntame, desde 1996, 19 años han pasado. La verdad es que es increíble y como hablaba yo en la presentación, no fue hasta el 2009, todo ese tiempo esperando tu momento, tu lugar, tu espacio para salir con el zapito y luego del zapito has venido cultivando otros éxitos musicales que la gente ya conoce, disfruta, canta, baila. ¿Cómo te sientes con esto? Yo me siento bien, me siento como que me he dado cuenta de lo que hay que hacer. Gracias a Dios he encontrado el secreto. El secreto es que hay que trabajar y darle al clavo a una misma cosa hasta que uno lo termine de hacer bien y completamente como uno lo quiera hacer. Entonces en eso que yo estoy, desde hace 19 años hasta ahora, sigo mi música, Villano Santo, y trabajando con lo que es mi nuevo tema. También el pica-pollo ha sonado mucho, la gente ya lo ha escuchado y sabe de qué se trata y todo. Pero ahora vengo con un nuevo tema que se llama Quickie Quickie, que es un tema que yo preparé, que es una cama que suena raro. Quickie, 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 Quickie. ¿Tú estás como muy fresquito últimamente? No, no, tú vas a oír el tema para que tú veas que cura. Ese tema, se le está haciendo su video, ya se le hizo el video. Me lo iban a entregar hoy para traerlo, pero por algo que pasó no me lo pudieron entregar, pero ya me lo van a entregar. Así que en esta semana le estaremos entrenando por mi hermano Gigi Films, que es quien se ha encargado de eso. También quiero que la gente sepa que nos vamos de gira. Cuéntanos de esa gira. Nos vamos de gira para Estados Unidos con Ulloa Production. Desde el día 2 de noviembre en adelante ya tú sabes que estamos de gira. Así que ya ustedes saben, la gente en Estados Unidos, que se preparen y todo. Y nosotros, ya tú sabes, estamos vestidos de mi hermano Rubén allá en Quinto Elemento, ya tú sabes. Muy bien, con flow. La pintura, ya tú sabes. Quinto Elemento, Rubén, allá en Villa Faro y en Villa Mella. Qué bueno. En la carretera Mella, excusa. En la carretera Mella. Tú sabes que, villano, es importante que sigan cultivando el género, el ritmo, que le sigan agregando nuevos colores, porque tú sabes que hay una competencia internacional fuerte y que los dominicanos ya tienen un posicionamiento más que especial. Claro. Y déjame decirte también que aparte de la música, los urbanos también se están metiendo en el cine. Sí, claro. Porque ya ustedes saben, y visiten los cines para que vean la película que no ha visto y quien la haya visto la puede ver de nuevo. Vayan a ver, puesto para mí, que es un peliculón, para que ustedes vean la vida del real artista dominicano, para que ustedes vean todo lo que pasa en dominicano tratando de llegar. Así que ya ustedes saben, vayan porque es una película buena, muy buena. Qué bueno. Te deseamos todo lo mejor, villano. Gracias, mi amor. Que sigas cultivando más éxitos musicales. A tu hermana, Trisha. Ya, amén. Que hacen así como que el complemento perfecto. Entonces, en noviembre, a principios de noviembre, estarán de gira. En Estados Unidos, sí, con mi hermano. En los Estados Unidos. Y mientras tanto, queremos poner a todo el público y les mostremos a vacilar. Ya tú sabes, venimos con lo nuevo ahora. Cuiki, cuiki, cuiki. La cama que suena es rarísimo. Yo voy a supervisar la letra del cuiki, cuiki. Dale, dale. Te la encargo. Vamos a ver. Del cuiki, cuiki, villano. Que hasta tu niño va a bailar, no te apures. Voy a estar frente a ti escuchando el cuiki, cuiki, eh. Dale, dale. El cuiki, cuiki, que yo espero, eh, que no sea una frecurita de villano. Suena en el número uno. Disfrútenlo. Villanos están produciendo y yo estamos haciéndolo. Y yo por dentro de mí pensando. ¿Te has fijado del sonido raro que tiene esta cama? Wiki, 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 wiki. ¿Te has fijado del sonido raro que tiene esta cama? La tuyo el rumo, 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 rumo. La cama coge fuego, 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 fuego. Amaneciendo y tan, 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 tan. Esta vaina suena Mami, tú y yo en coro Piles de cerveza y par de Marlboro Está chula de revista, publicalo en el foro Mi cama suena, dile que soy un toro Si tu marido llama, dile que un cacho es toro Mi cama suena, dile que soy un toro ¿Te has fijado del sonido raro que tiene esta cama? Wiki, 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 wiki Dale, préndete aunque estemos en cama Pero tú sabes fina como una dama Aunque no le pare a que eso suene rana La caña y el romo La mata la rama Mami, te gusta el coro en mi cama Tú y yo tenemos un party en pijama Yo sé que te gusta la lana Pero a mí ese booty me llama Tú eres una tipa sexy, tamo cloro Tú eres cara como el oro No estoy en problema, así que lo ignoro Si tu marido llama, dile que un cacho es toro Mi gama suena, dile que soy un toro La vaina suena Te has fijado del sonido raro que tiene esta cama Te has fijado del sonido raro que tiene esta cama La tipillo en romo Y la cama coge fuego Amaneciendo en tano Esta vaina suena Wiki, 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 Wiki Gio, Villano Sam, Tony Stone Produciendo, el taller Inc El real sonido de la calle Martínez Promotion Franklin el maestro El Pineda Mayor El Super Zorro DJ Hacker de lo mío personal DJ Robert Play Trisha Sam DJ Gary 300 La potencia DJ 19